Vamos a quitar el líquido, esta es la base, carta blanca Y vamos a colocar al pollito, le decimos violado porque lo sentamos de su culito Y aquí le volvemos a poner paprika y cositas así Bueno, este es el pollito violado Un pollito violado, como lo ven, todo bien Bracito abajo, hombre se prendió con madre aquí adentro Buena temperatura, cerramos En este momento La piel, el peor de la cara Ah, qué rico, tostadito, cabrón Creo que la otra está inflada Ya está infladote Pero yo, no voy a hacer esto Si, se ven, ¿verdad? Hijo y no lo peor Me llaman 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 ¡Gracias!